Hola amantes de las gorras, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ro y este es el episodio 107 y ahora traemos una variedad de tiendas y de lanzamientos bastante interesante pero antes de comenzar les recuerdo que se suscriban al canal y activen las notificaciones si es que no lo han hecho de esa manera no se pierde ningún video y a mi me ayudan a que esto le siga llegando a más gente que le pueda interesar y ahora si vamos a empezar Bueno quiero arrancar con una tienda que solamente he podido mostrar una vez antes en este canal y se llama The Capsule Hats, de hecho es una tienda que está a unos metros cruzando la calle de Hat Club ahí en Broadway en Nueva York, es una tienda que se llama Lace Top, una tienda muy famosa de sneakers y de coleccionables de ropa que ya tiene su división de gorras desde hace un rato y están sacando unas cosas impresionantes y ahora les quiero mostrar una gorra de la colección Comet inspirada tal cual en colores como lo dice el nombre de un cometa pero bueno vamos a irla viendo, vamos a irla revisando y lo que me encanta de Capsule es que justamente mandan su cajita muy bonita una cajita que incluso te sirve para exhibir las gorras sin que se llenen de polvo tiene su ventana transparente al frente para que puedas ver la gorra y pues tiene un buen diseño, la verdad está padre aquí, me gustó como se ve el cápsule con las flamas aquí está Lace Top, dice Bye Lace Top ahí está, la verdad un detalle muy bueno, la verdad que manden así sus gorras son de los pocos si no es que los únicos bueno ya que la sacamos esta incluso se puede doblar si no la quieres tener así y mantenerla bien y bueno vamos a ver la gorrita está obviamente de Miss Yankees, no la podía dejar pasar y como pueden ver vamos a revisar la corona es de este tono gris un poco más claro la visera un gris un poco más oscuro pero los colores que vemos bastante buenos es sobre todo el azul del logo que trae un contorno del gris oscuro entonces hace un buen contraste ahí con el gris claro en esta ocasión normalmente vemos que las gorras de los equipos traen parches de algo alusivo a ellos una serie mundial, algún aniversario y a veces verlos con parches por ejemplo de un All Star Game no es tan común y eso me gusta que sea algo que no es lo que nos esperamos no es que los parches de las series mundiales no me gusten pero también ya los vemos mucho y a veces tener variedad es bueno entonces este es el All Star Game de Washington del 2018 un parche muy bonito porque se ve el capítulo ya lo he mencionado y ahí podemos ver pues justamente el azul, el morado y el rosa que son lo colorido fuera de los dos grises que vemos principalmente en la gorra tenemos esos colores que la verdad combinan muy bien el Batman acá atrás es un Batman de Cooperstown sin relieve pero fíjense como parece que trae como si os hubiera salido el contorno azul pero tiene ahí un marquito gris y también tiene un poco del rosita que lo vemos en el undervisor entonces ahora sí que ese color como lila o lavanda a veces le dicen pues nada más está en el parche prácticamente y el rosa sí lo vemos en el undervisor y en parte del parche y Capsule nunca deja una gorra sin su pin y en esta ocasión trae ahí un pin muy sencillo pero muy bonito como de un cometita amarillo y dice Capsule la verdad muy buen detalle, muy bonito y eso no es todo si la cajita, el pin y todo eso no fuera suficiente además mandan esta planilla de stickers que se ve muy bonita trae distintos diseños una como una ficha de casino otra como con letras más como metaleras la que vimos en la caja con las flamas la verdad que de muy buen tamaño muy buen detalle aquí dice Edition 3 entonces otra cosa más coleccionable y extra que manda gente de Capsule y ahora voy a estar mencionando esta es la primera vez que lo hago pero porque me lo han pedido esta gorra salió en 50 dólares solamente faltan gastos de envío e importaciones o que ya me han también comentado ahí bastante sí, obviamente hay que pagar cada vez que se importa algo pero el precio de salida de esta gorra en la tienda fue de 50 dólares y ahora como lo mencionaba crucemos la calle y vámonos hasta Hat Club obviamente ya de una tienda que casi no he mostrado en este canal ahora de la que yo creo que más he mostrado en este canal y vamos a ver cuatro gorras la primera no es de ninguna colección en especial simplemente la estaba navegando captó mi atención y me gustó mucho y es esta de los padres de San Diego con el frailecito pero ahora no el que está bateando sino en esta ocasión el que está echando el lance ahí en el jardín agarrando un fly muy bonito este logo la verdad de esta mascota me gusta mucho la verdad es muy simpático y aquí está muy bien ejecutado el bordado se ve muy bien pero bueno regresemos un poco a hablar de la gorra siempre me adelanto es un color tal cual color vino un vino bastante fuerte bastante oscuro la visera es negra todo lo de la corona sí es vino no tiene ningún contraste en botones ni hojales y la verdad se ve bien se puede decir que el fraile el padrecito pues trae casi los colores normales no recuerdo cuáles son los originales pero vaya no trae un cambio ahí de que tuviera algún color extraño sobre todo ahí en su sotana pero se ve bien contrasta ligeramente porque la sotana que trae es también como un tono rojo pero bueno sí se alcanza a distinguir con el fondo de color vino o burgundy como le dicen los gringos y bueno tenemos un parche que aquí sí ya vemos un poquito más de un dorado que no se había visto parche de el 50 aniversario de los padres del 69 al 2019 y ahí es donde vemos ahora el frailecito famoso bateador entonces está interesante es un parche que es color azul marino blanco con detalles en blanco y en el hilo dorado que brilla bastante bien acá un waterman sencillo que trae negro y el color vino justamente no hay mucho cambio de color no hay contraste en la bandera y un undervisor verde clásico con banda de sudor negra entonces la verdad me gustó es una gorra elegante con ese padrecito creo que fue una buena adquisición y ahora nos vamos con la colección Mechstrike ahorita les voy a explicar un poquito en qué está inspirada es otro de esos lanzamientos bueno reedición de algún lanzamiento que ya había tenido Hardclub anteriormente ahora salieron con otra combinación de colores y con algunos variantes nuevos equipos entonces la verdad muy bien yo honestamente no me había dado cuenta o no lo había visto cuando fue lanzamiento el material y ahorita vamos a hablar de eso hubo dos colorways en esta colección este es el primero y los colores que vemos justamente son los que predominan en el famoso Gundam que es en lo que está inspirado el Mecha o Mechstrike es justamente ese anime japonés bueno vaya vaya la redundancia ¿verdad? anime japonés bueno esa animación japonesa de por ahí de finales de los 70 donde pues se empezaron por primera a ver esos mega robots ¿no? controlados por soldados y que pues tienen sus guerras sus batallas entonces esos colores el blanco el amarillo el azul el rojo son los que predominan en ese famosísimo Gundam y aquí lo vemos en este ¿no? la corona es color clara no es completamente blanca es como un color hueso y luego aquí vemos justamente en el pirata aquí el rojo incluso esto no es amarillo es también un hilo dorado que brilla bastante bien y la visera con este azul pues casi raíz un poquito más oscuro pero que también le da mucho color y esa combinación de rojo blanco y azul a mí me gusta mucho entonces vean que bien se ve el dorado predomina muy bien y brilla excelentemente y trae aquí además de que la visera es azul también el botón eso sí me gusta me gusta que haya esa combinación y ese contraste luego tenemos aquí el parche del estadio de los tres ríos es uno que ya también había mostrado hace poco de tres décadas del 70 al 2000 ahí está luego el butterman con el bateador justamente y el marco el contorno en dorado se ve muy bien y no hay contraste en la bandera y un undervisor rojo muy intenso como el que vemos en el palacate del pirata banda de sudor negra y no sé si se alcanzó a ver el material seguramente si lo están viendo el material no es poliéster es lana con viscosa en la parte de la corona y para los que no sepan la viscosa pues es una tela sintética que es muy suavecita y que creo que combinada con la con la lana estuvo muy bien porque no se siente tal vez tan áspero o tan rígida como a veces es la lana esta le da una suavidad al tacto muchísimo mejor y también lo vemos en la visera que ahí está combinada con el poliéster justamente que vemos en el undervisor aquí la tela de abajo es la que normalmente vemos entonces eso yo no me lo esperaba honestamente y se ve muy bien se ve mucho mejor es una borra más bonita hay que tener más cuidado con este tipo de tela se maltrata un poquito más pero la verdad le da un toque más elegante eso es en mi opinión y el otro color es este que fíjense como predomina aquí este se podría decir que es otra versión de el robot gigante y esta predomina en la corona este azul que vimos en la visera de la otra con botón y visera negra los vivos pues aquí vemos un poquito más como de color durazno un cobre en lugar del dorado pero vean este luego también de los cardinals me gusta muchísimo este como pajarillo pues que está enojado como muy intimidante y que parece que se está preparando para pichar está ahí viendo al bateador fijamente lo está amenazando justamente antes de hacer su wind up entonces la verdad está muy bien ejecutado el contorno el color la verdad que contrasta muy bien con ese azul luego aquí tenemos un parche del 125 aniversario y ahí también vemos como predomina el hilo de cobre la verdad se ve muy bien acá atrás vemos otra vez ese durazno combinado con el cobre en el baterman no hay contraste en la bandera y obviamente pues el durazno iba a estar acá abajo ¿verdad? entonces aquí no tenemos rojo pero tenemos este tono de color duraznito combinado con el cobre ahí está banda de sudor negra y no lo había mencionado pero aquí está también ya empiezan a veces a poner su etiqueta de hat club que le da todavía más esa exclusividad de que es una gorra justamente de esa tienda que ya sabemos que a veces otras tiendas pueden tomar estos mismos colores o elementos y hacer su versión de esta colección pero bueno ya tenemos aquí una cosita extra que le da ese sello de autenticidad de hat club o de originalidad y obviamente trae un pin este creo que es según si no me equivoco es igualito al pin del lanzamiento original y es aquí donde justamente vemos ese tipo Gundam que trae incluso su gorra de hat club entonces está interesante y la verdad va bien trae ahí el azul el rojo blanco un poco del otro como moradito entonces la verdad está bien cada gorra traía su pin y estas gorras costaron 55 dólares en su precio de salida al igual que el anterior de los padres que no lo mencioné y ya por último ahora nos vamos con el fútbol americano acá va a ser el super bowl y lanzaron una colección inspirada en otra colección noventera pero de una marca que rondaba mucho por esas épocas que se llamaba logo athletic y que ahora esas gorras vintage si están bien cuidadas o lo que sea están en ebay en cientos de dólares entonces son gorras que tal vez muchos de niños tuvimos y pues que ahora fíjense si están en buen estado valen una lana y tanto New Era como Michelin Ness han tomado ese tipo de diseños noventeros como en este caso se llama el Shark Tooth es estas justamente estas líneas así curvas con la pun muy puntiagudas al final que pues asemejan como dientes de tiburón y obviamente combinaban los colores de los equipos y pues se veían impresionantes la verdad algo muy retro que nos regresa la nostalgia de los 90 a los que crecimos en esa época y esta pues es corona completamente bueno corona y viscera completamente negra obviamente los colores del equipo el azul y el rojo son los que vemos ahí en los dientes de tiburón y el logo clásico grande de los Giants no la NY sino el Giants completo que es también el que utilizaban más en esa época parche también de la época el Super Bowl 25 1991 que le ganaron a los Bills ahí está un parche clásico sin cambio de color ni nada escudo del NFL obviamente no encontraste en la bandera y acá seguimos con lo clásico under visor gris y banda de sudor negra entonces una colección otra vez inspirada en esas gorras de antaño que la verdad pues creo que lo ejecutan bastante bien y pues vamos a ver cuando nos sorprenden con otra cosa que traigan del pasado y ahora vámonos con Cap City que otra vez no tiene lanzamientos así que hagan mucho ruido pero tiene cosas muy bonitas también muy bien trabajadas y en esta ocasión esta es otra de Dodgers así como la vez anterior Carlos Herrera encargó esta le están gustando estos modelos y lo que podemos ver justamente es que es otra vez una corona clara con la combinación que vemos aquí en la visera de este igual como un color vermellón color vino que está no nada más en el botón sino también en los ojales entonces otra vez corona clara con esas combinaciones de colores a mí me gustan muchísimo y en el logo de los Dodgers que es predominantemente amarillo con ese contorno otra vez de ese hilo de cobre que vemos ya muy seguido pero que no es queja sino que se ve bastante bien y aquí otra vez con el claro el amarillo y ese cobre excelente combinación se alcanza a ver todo y destaca muy bien parche de la serie mundial 75 está sin mucho cambio de color incluso aquí sí bueno más bien vemos el color vino otra vez y con el dorado o el amarillo más bien en este caso es amarillo el que es virilla es el cobre acá atrás vemos el baterman con el amarillo y el color vino y como en la otra gorra de los Dodgers que mostré hace unos episodios atrás igual la bandera no solo en contraste de un solo color sino con el vino el amarillo y el cobre entonces que en ese pedacito de detalle le metan los tres colores se me hace algo muy ganador y undervisor verde perdón con banda de sudor negra el undervisor verde clásico que creo que va bien con una gorra que se siente así como como nostálgica aunque no lo sé específicamente pero trae su parche de las firmas del 75 y a diferencia de lo que habíamos estado viendo con los lanzamientos anteriores estas gorras están en 70 dólares eso es una de las tiendas que no son tan baratas que tal vez no hacen tanto ruido pero que si ves una gorra que te gusta pues tienes que estar enterado de que está pues por lo menos unos 15 20 dólares arriba de lo que otras tiendas están haciendo y ahora vamos con sports world 165 otra tienda de nueva york en esta ocasión el señor nacho cardona encargó esta bonita gorra de los twins le encantaron los colores no sé si él está enterado que esta es otra de esas gorras que ya he mostrado que ya lo hizo ya lo había hecho sports world hace ya un par de años ya lo hizo también hat club que es hacer el crossover o la combinación de los colores de equipos de hockey de su ciudad con el equipo de béisbol obviamente de esa misma ciudad entonces en este caso esta de los Minnesota Twins trae los colores del Minnesota Wild seguramente ahí está el logo para que vean los colores de los que estaba hablando y como pueden ver pues es este rojo muy intenso en toda la corona no hay ningún otro contraste ahí arriba combinado con este verde como verde pino igual característico de ese equipo y ahí se alcanza a ver en el contorno como un color arena que también es parte de del logo de los colores oficiales de ese equipo de hockey entonces hace ahí un muy buen contorno y contraste con el rojo acá atrás el All Star Game que fue justamente ahí en Minnesota del 2014 de las ciudades gemelas y ahí vemos otra vez predomina verde un poco de negro y ese otra vez ese color como anenita ahí muy tenue acá atrás los colores otra vez el rojo y el verde lo encontraste en la bandera y aquí es donde volvemos a ver en el undervisor ese como color arena la verdad se ve muy bien banda de sudor blanca una gorra sencilla pero que sí la verdad de estos colores que hasta son como navideños es un color un rojo y un verde muy navideños pero la verdad se ve muy bonita y con la MI combinó perfecto y esta gorra salió con un precio de lista de 50 dólares y ya para cerrar el video de esta semana nos vamos con The Clean Room dejamos atrás el béisbol y los equipos deportivos para irnos a Clean Room que ya lo saben son los diseños de muchos artistas de todo el mundo que proponen incluso a veces conceptos que alguien como tú o como yo podría estar ideando pero que de la mano de uno de los diseñadores que ya están consagrados en ese en ese colectivo pues logran traer a la vida diseños originales y muy bonitos que a veces dicen mucho y ese es el caso justamente de la primera que les quiero mostrar primera de dos gorras que llegaron de The Clean Room y es esta de los Origins of Hip Hop los Origins of Hip Hop es un trabajo bueno el concepto es de Lane Baranek él fue el que dijo quiero rindir tributo dicen o es lo que lo que se sabe que que la cuna del Hip Hop pues es el Bronx en Nueva York entonces él dijo bueno como puedas juntar justamente eso le pichó la idea a uno de los diseñadores o mis diseñadores favoritos que no solo colabora con Clean Room sino también con Noble North si vieron el video de la semana pasada donde sale la gorra del oso polar esa la hizo el buen Aurelien Mahout espero estarlo pronunciando más o menos bien pero bueno ese es un diseñador que me gusta muchísimo de Clean Room y como podemos ver aquí en esta gorrita pues es completamente negra la corona con el botón amarillo al igual que la visera y también eso justamente vemos mucho amarillo en este logo del Estatua de la Libertad que vemos al frente y me encanta como él explica como se le ocurrió primero pues vemos ahí esa grabadora ese boombox muy clásico enorme con el que salían a la calle escuchando hip hop lo ponían en el piso y pues se echaban a veces a echar break dance o simplemente ahí a estar bailando y bueno quiero que vean que bien en este diseño al frente combinaron justamente al Estatua de la Libertad obviamente uno de los principales iconos de la ciudad con elementos clásicos del hip hop como es ese boombox esa grabadora para las nuevas generaciones tal vez no ubican ese tipo de aparato pero bueno ese así enorme que traían siempre ahí al hombro con la música todo volumen trae incluso su cadenota de oro y ya en el brazo donde debería ser una antorcha pues trae más bien un micrófono encendido entonces ahí te está dando a entender como todas las rimas justamente pues como prendieran fuego de esos raperos clásicos la verdad muy bien ejecutado ese diseño el bordado también muy bien ahí se ve atrás pues lo que podría ser como el sol entonces la verdad muy muy bien acá tenemos al Kong en amarillo el Clean Kong también en amarillo la bandera eso me gustó entonces tenemos ahí contrastes y un poquito se alcanzaron a ver si predomina el amarillo pero también vemos ahí en Estatua de Libertad un color como Aqua que obviamente viene a rematar en el Undervisor que se ve muy bonito la verdad muy buena combinación de color esta es una combinación clásica ¿no? el negro con el amarillo pero el que le metieran aquí abajo esto que también lo vemos en el logo del frente la verdad que un gran acierto tras jugar con los colores no es nada fácil y ya para cerrar una gorra otra gorra inspirada en detalles de más bien de nuestras tradiciones mexicanas y pues tenía que ser el buen Sioc Miguel Sioc otro de los mexicanos que más están haciendo diseños en Clean Room que más ponen en alto el nombre de nuestro país y de nuestras tradiciones o de nuestra mitología y en este caso tenemos aquí a la muñeca Lele pues otra vez no quiero dar muchas clases de historia esta es una famosísima que seguramente todos hemos visto en las tiendas de artesanías de las muñecas otomíes ¿no? de la la gente sobre todo de la zona de Amealco en Querétaro y ¿qué significa Lele? pues justamente en otomí es bebé estas muñecas originalmente se hacían para que acompañaran a los niños que habían fallecido que los protegieran de los malos espíritus en el camino a la vida después de la muerte que obviamente pues tal vez no todos saben eso pero ya se ha vuelto una artesanía de las más famosas de las más icónicas que ya incluso es patrimonio cultural de nuestro país y muy bien ejecutado ¿no? sin hacer mucho mucho cambio tal cual un muy buen retrato de esas bonitas muñecas que llevan mucho trabajo mucha dedicación y que la verdad pues a los turistas les encanta ¿no? entonces vemos ahí los colores el rosa mexicano el verde el contorno amarillo y la corona con este color vino y este color verde son muy parecidas a lo que vimos también en otro trabajo de Clean Room de Jacobo Vidal del águila con la serpiente obviamente sobre el nopal entonces la verdad esta combinación es muy ganadora vemos igual el verde aquí en el botón y aquí el amarillo otra vez en el Kong y en la bandera y en el Underwater ahí está entonces remata muy bien es una gorra que la verdad contrasta bien con los colores como más tenues o que recordamos de esa muñeca pero con este color vino y el verde pues también nos remite un poquito hacia nuestros colores más como de la bandera entonces la verdad está muy muy bien ejecutada esta otro acierto otro gran logro del buen Siok y obviamente siempre recordándoles que todas estas gorras que saca Cleanroom vienen acompañadas de su pin de Original First Round ahí está para que se la pongas y quede clarísimo que es un diseño original de Cleanroom no es una reedición ni mucho menos es completamente traído a la realidad por ellos y normalmente acompañan con stickers en esta ocasión me tocó este con luchador ya está muy bueno muy bonita este detalle estas gorras cuestan en 52 dólares es ya saben el método de preventa no son cuando salen y se ponen en preventa son conceptos no se ha hecho la gorra se deja unas 2-3 semanas para que se levanten pedidos se cierra esa preventa y pasan unos meses en lo que se hace toda la fabricación y que lo traigan desde China hasta que llega a obviamente Estados Unidos y luego ya se envían a donde sea que esté la gente que las haya pedido entonces siempre haciéndoles ese recordatorio para que vean que vale la pena esperar por estos diseños que algunos se desesperan y dicen oye ya apagué la gorra y cuántos meses después me llega pues sí así ese es el modelo de negocio pero vean las chuladas que salen de esas propuestas de esos diseños y de todas estas mentes creativas bueno llegamos al final del video de esta semana si llegaron hasta acá y les gustó el video por favor denle like suscríbanse al canal y activen las notificaciones de esa manera no se pierden ningún video y a mí me ayudan a que la comunidad siga creciendo que este contenido siga siendo relevante y le llegue a más gente que le pueda interesar les recuerdo también que estoy en las redes sociales como ro y barra ahí en Instagram en TikTok ahí hay más videos hay más contenido por ahí también me pueden escribir y entonces pues puede seguir creciendo esta comunidad como ya lo mencioné también les recuerdo que en scavenger.mx ahí hay algunas de estas gorras que salen aquí están disponibles hay Quesky Pay para que no lo paguen al chas-chat no lo paguen de contado y puedan hacerse de las gorras de una manera pues más cómoda más fácil todo bien confiable entonces chéquenlo ahí también ahora sí me despido nos vemos la próxima semana cuídense mucho y recuerden tápense el sol con el sol bye chau 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 ¡Suscríbete!